Pues muchas gracias, presidente, por darme la palabra y, sobre todo, por haberme invitado ustedes a tener la oportunidad de participar en este grupo de trabajo sobre la Unión Europea. Y en mi calidad, no solo de catedrático de universidad, sino del presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Yo estoy muy contento y muy satisfecho de poder estar aquí con ustedes. En estos cuatro días o cinco días, desde que me avisaron, he preparado un informe, que no lo voy a leer, que son 30 folios, pero que les he entregado a ustedes esta mañana. Y que lo que voy a hacer es comentar los elementos centrales de cada uno de los epígrafes. También les he preparado una documentación completa de las resoluciones en las que hemos participado del Movimiento Europeo, las resoluciones del Parlamento Europeo, las dos importantes a mi juicio, y también otros documentos que me parecía que serían de su interés. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación, desde mi punto de vista, es poderles transmitir a ustedes la reflexión que, desde el Movimiento Europeo, tanto el Movimiento Europeo Internacional, que está formado por 36 secciones nacionales, como el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, hemos venido realizando, especialmente en los dos últimos años o en el último año, en donde veníamos percibiendo que había un cambio muy profundo en la percepción de la ciudadanía europea sobre Europa. Luego, haré algunas referencias, no todas, y por eso doy la documentación, de cómo creemos que el cambio profundo empieza como consecuencia del... Y es un sentir general de las declaraciones del Movimiento Europeo como consecuencia del referéndum británico en el 86. A partir de entonces, que parecía, el propio presidente de la Comisión llegó a decir que estamos en una crisis existencial, en septiembre de ese año, a entender unos cuatro años después que no solo no estamos en una crisis existencial, sino posiblemente la crisis existencial, como Estado, la tiene el Reino Unido, donde posiblemente pueden tener referéndums en referenda en Escocia o incluso en Irlanda, en donde lo que se duda es la pervivencia del Reino Unido. Sin embargo, en la Unión Europea ha pasado justo lo contrario. Se ha producido un proceso de cohesión entre los Estados, entre las instituciones, y sobre todo la percepción ciudadana, como no se conocía al menos en diez años, yo creo que más, pero vamos a ser prudentes, al menos en diez años. Y esa cohesión ha aumentado especialmente como consecuencia de las elecciones de mayo, en donde en las elecciones de mayo estas perspectivas que había, de que podían vencer movimientos de extrema derecha, no han tenido los resultados esperados. Y sobre todo en la medida en que ese partido está enfrentado a los dos grandes líderes, su capacidad de incidencia en el proceso político europeo ha sido muy limitado durante este último año. Sin embargo, en los medios, y ya con eso estoy en el punto tres, luego volveré al punto dos ya que he empezado a hablar de ello, sin embargo, en los medios no se ha resaltado, españoles, con claridad esta nueva situación, esta situación que es completamente distinta, en donde existía, incluso antes del coronavirus, una nueva percepción completa. Y además, no se hablaba de que dos tercios de la Cámara tenían un cierto consenso respecto al futuro del proyecto europeo, y se hablaba más bien de los que no lo tenían. Yo resumiría esta parte, que he dedicado a cuatro o cinco páginas, diciendo que en este año, desde las elecciones hasta precisamente la toma de posesión de la presidenta von der Leyen, va a percibirse que aumenta la legitimidad del proyecto político por tres grandes indicadores. Primero, por el aumento importante en las elecciones. Aumentan en ocho o nueve puntos respecto a la situación anterior, cuando los medios españoles decían que bajaba, los que se dedican más a esto. Y, además, señalando que no tienen una participación equivalente desde hacía veinte años. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que en el Reino Unido la participación se hizo a todo correr, solo han votado el treinta y cinco por ciento, y en los países del este ocurrió algo parecido. Por lo tanto, si se compensa, estaríamos en una participación del sesenta, que es francamente buena. También hay que recordar algo que tampoco se está diciendo, que especialmente es porque votan los jóvenes. En los jóvenes la participación es mucho más alta que en los demás, cosa que no ocurría anteriormente. Es decir, hay un nuevo vínculo. Y ese es un tema de gran importancia para nosotros del movimiento europeo, donde tenemos una selección juvenil muy potente, de menores de veintiséis años, y también con cara a la conferencia hay que movilizar esto. La segunda cuestión es que, al final, la señora Van der Leyen, en contra de lo que decían nuestros medios, va a obtener al principio, el 16 de julio, solo la aprobación con nueve votos de más de la mayoría absoluta, pero después, cuando vale, el 27 de noviembre, bueno, un mes después, cuando estaba previsto, por las censuras o los cambios que hubo que hacer entre los comisarios, va a obtener el 65% de la Cámara, que es un apoyo que no tiene ningún gobierno, bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no hay ningún gobierno, por lo menos de los Estados miembros, que tenga un respaldo parecido. Y, en tercer lugar, la percepción de los ciudadanos, estamos esperando la de mayo, pero la de noviembre fue fantástica. También subía más de diez puntos respecto a situaciones anteriores, en cuanto a legitimidad, en cuanto a la participación de España, a la pertenencia de la Unión Europea, en cuanto al futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, ha habido un cambio. En esa situación llega el coronavirus. Y llega el coronavirus cuando la Unión Europea tenía ya un rumbo claro, cuando tenía ya un respaldo de legitimidad muy fuerte, como no lo había tenido hacía mucho. Y donde, además, tenía establecidas cuatro grandes prioridades que ustedes conocen bien, la del Green Deal, la del modelo social europeo, la de la respuesta digital, la de reforzar la presencia de Europa en el mundo. Y cuando llega el coronavirus, y aquí señalamos las cuatro fases, pues habían ya planteado unos cien, no habían llegado los cien días, y habían planteado ya unos cien comunicaciones con todo el programa legislativo para los próximos cinco años. Es decir, estaba lanzadísima la comisión. Y cuando llega, pues se producen aquí, señalo cuántas etapas. Hay una primera etapa que es, y le llamo de descoordinación, y decisiones unilaterales, por no llamarle de alguna forma más fuerte, despelote, o como quieran ustedes llamarle, en donde las respuestas nacionales unilaterales van a ser lo que llama la atención. Y hay mil ejemplos, que no los voy a poner ahora, pero que la prensa ha tenido buen cuidado en ponerlos. Y en donde me parece que tengo aquí algunos datos cogidos de la prensa, que verdaderamente llaman la atención de cómo había una percepción de una cierta vuelta a respuestas estatales nacionales. Así, podemos ver en los medios de finales de febrero, en aquellos días, muchos titulares y explicaciones fundamentadas que señalaban no se puede esperar nada de Europa. Ayer ha sido un ejemplo más de la incapacidad de la Unión Europea, otro periódico. La Unión Europea no está a la altura de las circunstancias, incluso editoriales. La Unión Europea no ha activado ni va a activar las medidas necesarias. Europa vuelve a actuar tarde y con poca decisión. No es de extrañar que los ciudadanos se separen de Europa. División europea ante el COVID-19. Cuando lo que estaban señalando en aquel momento era la división en el Consejo Europeo y ante los gobiernos. Cuestión que no es lo mismo. Pero además, me parece que estarán de acuerdo conmigo, que no era un periódico, eran todos. No se salvó a ninguno. Era una cosa unánime. Fue, por lo menos, en la prensa, vamos a decir, de Madrid, pero también leo La Vanguardia y también leo El Correo, que son los que yo más leo. Y fue unánime la descalificación que hacían. Fue en el momento del bloqueo, después de los tres consejos telemáticos, especialmente como consecuencia de no ponerse de acuerdo con el marco financiero perianual. Y, por cierto, le recuerdo a ustedes que se estaba discutiendo en el 1,05 y no se pusieron de acuerdo en el 1,05, bueno, entre el 1,05 y el 1,010, del Producto Interior Bruto. Y ahora lo que se acaba de aprobar parte del 2%, y por lo menos es el nivel. Con lo cual ya quiero trasladarles mi primera impresión, que el cambio es cualitativo, que no tenemos otra situación igual donde en tan poco tiempo haya cambiado tanto. No recuerdo ninguna institución que de un año para otro, bueno, de siete años en siete años, porque es no solamente para un año, es para el presupuesto perianual del 21 al 27. Duplique, o por lo menos la comisión plantea con el apoyo del Parlamento Europeo el que se duplique el presupuesto. La segunda y tercera etapa son fáciles de comprender, las siguientes etapas, pues después, poco a poco, a partir de una comunicación de la comisión del 13 de marzo, o sea, enseguida, bueno, son tres semanas de desconcierto, empieza la convergencia, empieza la coordinación con las instituciones de la Unión y empieza a corregirse ese golpe. Se acordarán ustedes que fue, creo que el 18, donde ya el Banco Central Europeo toma la medida de los 750 mil millones y además dice que dará todo lo que haga falta y ya empieza a corregirse ese pequeño lío que había en un principio. Después, hay una tercera etapa que es, o una cuarta etapa, que es el nuevo impulso del Parlamento Europeo. Yo quiero insistir esto y les he dado las resoluciones que las tienen ustedes ahí, porque la resolución del 17 de abril es el cambio profundo y además es importantísimo, desde luego, para la sociedad civil que tenemos que estar siempre cercanos a la vida política parlamentaria, tanto aquí como en Europa. Y así lo constatamos la declaración del Movimiento Europeo Internacional y la declaración que también les acompaño de los 11 movimientos nacionales, que el gran cambio fue el que primero cuatro y luego al final no votaron más que tres, porque los verdes, es decir, Partido Popular, Partido Socialista y Liberales, llegan a un acuerdo completo en donde plantean medidas políticas, económicas, sociales, sanitarias, internacionales y, sobre todo, proponen que la solución tiene que venir por la vía del presupuesto. Sin decir cantidades, dicen que el respaldo tiene que estar en el presupuesto de la Unión. No dicen que se duplique, pero dicen un cambio considerable en el presupuesto. Y ese acuerdo político de las grandes fuerzas políticas es el que va a permitir que después, el 23 de abril, el Consejo Europeo cambie completamente la reflexión que traía anteriormente y desbloquee la cuestión. Pero hay que ver, yo soy de formación politólogo, soy catedrático de Relaciones Internacionales, lo que hay que entender es que el cambio, ¿por qué es? porque 24 de los 27 miembros del Consejo Europeo pertenecían a esas tres fuerzas políticas y de los otros tres medio gobierno eran coaliciones que también algunos. De tal forma que los periódicos me van a permitir para poder transmitir de verdad mi sentimiento. Un famoso periódico, el más leído en Madrid, la resolución del 17 no la cuenta, la cuenta el 21 diciendo además que había habido una división entre los españoles cuando, yo no recuerdo los datos exactos, pero creo que de 56, 52 votaron a favor y dos o tres se abstuvieron y dos o tres en contra. Luego, y eso es lo que reflejó la prensa nuestra, bueno, para no decir nada, el país, para dejar las cosas bien claras, es decir, el desconocimiento era completo de lo que estaba pasando en Bruselas, no así, The Guardian, La República, en fin, no venía a hablar del programa de los periódicos, pero como lector que en esos días estaba siguiendo atentamente mi indignación era enorme y la de mis compañeros que estábamos todos los días mandándonos fax, entre otros, los presidentes del movimiento europeo italiano, francés y alemán, que también siguen la prensa española. por lo tanto, el gran acuerdo político viene del Parlamento, con eso también quiero sacar conclusiones, en fin, con todo respeto, pero la importancia que tiene esta sede parlamentaria en relación a lo que nos viene encima. La tercera fase es la fase del plan de recuperación, que es verdaderamente llamativo. He oído, he visto por internet algunas comparecencias muy ricas de las que han tenido aquí y algunos debates y, por lo tanto, solo voy a resaltar que recoge las aspiraciones de gran parte de la sociedad civil a la que represento y, desde luego, recoge las aspiraciones del Parlamento Europeo y de las principales fuerzas políticas y, además, no quiero olvidar que el 25 de mayo hubo una segunda resolución donde ya votaron muchos más, votaron 500 y pico parlamentarios. Luego, en fin, el consenso se había fraguado en torno al Parlamento Europeo. Y eso hace que la Comisión, primero, la declaración de Merkel y el presidente Macron, apoyando y poniendo una propuesta de 500.000 millones. Después, la Comisión se atreve a hacer más, 750.000. Había un consenso claro. En España se habla de los cuatro flugales, que son los cuatro estados que posiblemente pongan algunas dificultades. Pero no se hablan de que hay un consenso como nunca. Nunca ha ocurrido esto. Nunca ha ocurrido que 23 estados estén completamente de acuerdo. No ha ocurrido que 500 diputados se hayan puesto de acuerdo en un momento trascendente. No se puede comprender. Esto es lo que les quiero transmitir a ustedes, porque es lo que he tenido capacidad de transmitir con otros compañeros de la sociedad civil europea, que el cambio es radical. Y los cuatro flugales, ya les doy mi opinión, van a poner algunas cuestiones, como siempre en la negociación, que será buscando lo que ellos necesitan y se llegará a un arreglo. No se llegará en la del mes de julio, en la del mes de junio, que todavía va a ser telemática. Los problemas de los consejos telemáticos pues están ya estudiados, de que no es lo mismo, lo importante, como ustedes conocerán, son los pasillos, son las relaciones previas, en la medida en que son indirectos, es muy difícil llegar a acuerdos de esta naturaleza. Y lo van a dejar para el siguiente, que no tiene fecha, que yo sepa, para el mes de julio, que será donde posiblemente se llega a un acuerdo. Pero a lo mejor no se llega. No hay que olvidar que en el último, se tardó un año, en el último marco financiero perianual, luego tampoco pasa nada, es lo normal que ocurra. Pero sí quiero poner el énfasis de que empezamos en 1,05 y estamos ahora en el 2 y que a lo mejor no llegamos al 2, pero sobre todo que todo el fondo va a estar vinculado al marco financiero perianual para los próximos siete años y especialmente en los cuatro primeros. Y después, en fin, no quiero entrar en el desarrollo, salvo que ustedes me pregunten de cómo eso se va a resolver, sino del aspecto político, del peso que han tenido las fuerzas políticas europeas y el peso que están teniendo la sociedad civil para respaldar este acuerdo. Y que estamos en una situación que va mucho más allá de la resolución del COVID, sino que estamos en una cuestión distinta. Y por eso, me permito hablar del paso siguiente, que es el paso de la Conferencia Europea. Quizá unas palabras antes de la dimensión internacional, que tampoco estamos siguiendo aquí. Yo soy catedrático de la especialidad y por eso quería por lo menos unas notas. El mundo está en una situación complicada por el COVID, pero ya estaba antes. El sistema multilateral de la posguerra se estaba poniendo en crisis, y especialmente por el país que había apostado más en ello. Y este multilateralismo ha tenido en las últimas semanas crisis importantes. La dimisión del director general de la Organización Mundial de Comercio es porque la organización está a punto de desaparecer. Está bloqueada. El enfrentamiento entre Estados Unidos, que no quiere reemplazar los paneles, y China, que no quiere cumplir sus decisiones, hace que su futuro sea complicado. Y así en distintas agencias especiales del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, en esa confrontación la Unión Europea empieza a nacer de forma rápida. También hay que decir que tiene las condiciones mejores que nadie. Si lo que tendríamos es un conflicto armado, pues no lo diría a ustedes, nosotros no tenemos nada que hacer. Pero es un conflicto sanitario donde la Unión Europea es la primera potencia en sanidad. Pero además que va a tener repercusión en el orden del desarrollo. La propuesta, la comunicación, que también le recomiendo su lectura, del 8 de abril, o sea, ya muy pronto, sobre los efectos a nivel mundial y la estrategia de la Unión Europea en relación a terceros, es impresionante. Ahí señalan qué es lo que hay que hacer de cara al futuro. Y además se toman medidas concretas, que no voy a contar todas, pero desde luego algunas. Por ejemplo, en relación a los ceses de alto el fuego que había hecho el secretario general, la Unión Europea va a apoyar los seis o siete que van a tener más éxito, aunque en algunos casos se complica como en Libia, pero en el caso de Siria tiene cierto éxito, en el caso en el conflicto interno de Colombia, en el caso de Yemen, en Afganistán, aunque luego se ha complicado. La Unión Europea es la que juega, sigue en todo, las directrices del secretario general utilizando su diplomacia, que es distinta a la de los estados, en que las pone a disposición de la resolución. Quizá ha tenido más repercusión la convocatoria del 4 de mayo, en donde la presidenta de la comisión convoca la conferencia de ayuda contra el COVID, de los afectados, y en donde de momento meten ocho mil millones. Pero la Unión Europea ya tenía un plan propio de quince mil, bien entendido que esos no eran nuevos, eran rebañando cuestiones que había anteriormente. Y han tomado un conjunto de decisiones en esta materia. La más llamativa que se ha salido en nuestros medios ha sido que en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, donde hubo un enfrentamiento total entre China y Estados Unidos, la Unión Europea consiguió un acuerdo entre todos los demás, sin el apoyo de los dos extremos, en donde planteó la necesidad de una investigación independiente en el caso de China y en el resto del mundo, evaluando cuáles eran los resultados y en donde consiguió un gran respaldo. Lo mismo podemos decir en otros grandes temas de la agenda internacional. De alguna manera podemos decir que en la lucha contra el coronavirus, la Unión Europea está consiguiendo más protagonismo internacional. Tiene también las condiciones, es decir, la primera potencia en cooperación al desarrollo, casi la mitad de cooperación al desarrollo, de ayuda humanitaria. financia casi la mitad del presupuesto de Naciones Unidas y de las agencias especializadas y así sucesivamente. De tal manera que tiene las herramientas, lo que le faltaba es el liderazgo político. Y ahora se está viendo que en el Consejo de Asuntos Exteriores se consiguen más acuerdos que en la etapa anterior. Eso lleva a que el propio nuestro compañero, nuestro Josep Borrell, esté planteando como una cuestión previa la superación de la unanimidad para determinadas decisiones en materia de política exterior. Podríamos hablar mucho más de eso y si tienen ustedes interés, con mucho gusto porque lo estoy siguiendo. Pero simplemente quería resaltar que frente al coronavirus, que también esta prensa nuestra decía que íbamos a desaparecer también en el orden internacional. Es cuando aparecemos en el orden internacional. Y encima el que lo lidera es un español que está jugando un papel muy relevante en el orden internacional y con el apoyo de la presidenta de la comisión y con el apoyo de las principales fuerzas políticas. Yo creo que en este caso no de las principales, creo que de todas. En la comisión de exteriores que hubo creo que salió por unanimidad la votación. Es decir, nadie se opone a ese nuevo liderazgo. Y llegamos al tema de la conferencia europea. Yo he planteado aquí el surgimiento de la conferencia. El surgimiento de la conferencia viene en parte de la sociedad civil donde habíamos hecho ya algunas declaraciones. Yo cito alguna del mes de mayo, me parece que es, justo después o antes de las elecciones, en una reunión que tuvimos en Texel, en Holanda, en donde veíamos que había que darle, a pesar de que la ciudadanía se estaba acercando, había que darle un nuevo aliento al proyecto europeo. Y salió que había que seguir las consultas ciudadanos que había empezado Macron, pero dándole otro carácter. Y donde tenía que haber una participación con la sociedad civil. tal fue así que cuando gana las elecciones, la señora, no cuando gana las elecciones, cuando después de las elecciones se propone como candidata a la señora Van der Leyen, ella, el día que anuncia, que hace el discurso de investidura, llega a un acuerdo con los partidos en donde se compromete a una serie de cosas. Y en relación a esta cuestión, se compromete con casualidad, se compromete, iba a decir que por casualidad ya han perdido el papel, se compromete a la conferencia, deberá reunir a los ciudadanos con fuerte presencia de los jóvenes y la sociedad civil y a las instituciones europeas como socios en pie de igualdad. y deberá estar bien preparada con un alcance y unos objetivos claros acordados entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Después de esto, los informes del Parlamento han sido de que la mitad de los 300, 150 eran para ellos. A ustedes, como saben, les daban muy poco, les daban de dos a cuatro a los parlamentos nacionales. Nosotros hemos defendido que los parlamentos tienen que tener un peso equivalente al del Parlamento Europeo, a lo mejor un poco menos, pero no la mitad, porque si hacen ustedes las cuentas más o menos, es menos de la mitad. Y se han olvidado de la sociedad civil e incluso la representación de los ciudadanos han llegado a plantear en el informe de la Comisión por un sistema de elección de las personas como se hacen para celebrar las encuestas, con lo cual se pierde toda la legitimidad histórica que tienen ¿quería hacer algún comentario? No, le decía que ya hemos pasado los 20 minutos, pero vamos, que no le corto usted. Estaban pedando. Solamente, yendo al grano, tenemos los mismos intereses ustedes y nosotros. Yo les pido, nosotros, les pedimos con toda humildad que nos apoyen en que la sociedad civil tiene que estar participando. Nosotros estamos defendiendo que aumenten más la participación de los ciudadanos. Además, yo sugiero que haya en el documento verán un grupo de trabajo. Nos ofrecemos para trabajar con ustedes en cuestiones que son ya muy necesarias y muy rápidas. La convocatoria de la conferencia va a ser en las primeras semanas de julio, porque, bueno, ha cambiado las cosas un poco positivamente en la medida que la señora Merkel dijo el otro día la conferencia va a ser mi primera prioridad. Las circunstancias nuevas exigen que las instituciones tengan más poderes y, por lo tanto, esto se convierte en otra prioridad y vamos a empezar con ello ya. Eso ha hecho cambiar un poco algunos estados que tenían dudas y que incluso decían que había que retrasar un año. Ella la va a convocar en septiembre y, por lo tanto, y hay una, tiene que haber un acuerdo interinstitucional para la convocatoria que será primeros de julio. Por eso, hay que presionar ahora para cambiar los propósitos de los que están en relación a los parlamentos y para que el compromiso de la señora Van der Leyen se cumpla y estemos también la sociedad civil. Yo quiero recordar que hay tres pasos distintos. Uno es la conferencia, que es una cosa nueva, que es una reflexión de la sociedad civil con las instituciones. Otra cosa es la convención, que están los tratados y que refleja allí cómo participan las instituciones y es los que van a hacer una propuesta. Ya todo el mundo da por hecho que hay una reforma de los tratados. Hace unos meses se dudaba, incluso en España. Ahora ya parece que todo el mundo da por hecho porque es imprescindible la reforma de los tratados y entonces participan las instituciones. la primera va a ser presidencia alemana que lo va a poner en marcha. El segundo periodo de la convención va a ser presidencia francesa. Pero aquí se está olvidando que la parte más importante que es la conferencia intergubernamental que realiza el tratado probablemente se haga en una ciudad española y sea la primera vez que será en Barcelona será en Salamanca en Vitoria o en Madrid o en Granada o en donde sea. No tenemos ninguno de los tratados que tengan Maastricht París Roma Niza Lisboa ninguno es decir que ahí tenemos un gran papel lo que les quiero transmitir a ustedes es el papel de este congreso el papel de la comisión mixta en lo importante que es que se consigan consensos las anteriores presidencias se trataron en preparar mucho tiempo ahora nadie habla que en tres años tenemos la presidencia y posiblemente la presidencia definitiva del proceso yo me dejo muchas cosas pero me someto a la muchas gracias si me permite solamente recordarles por solo porque vean el vínculo que hay entre el movimiento europeo y la cámara los diez presidentes del movimiento europeo todos han sido de esta que son Salvador de Madariaga lo fue en la república Rodolfo Llopi lo fue en la república Miguel coli alentón lo ha sido en el parlamento catalán no ha sido aquí Manuel Lirujo lo fue en la república incluso ministro Fernanda de Iranda fue el primer presidente del congreso y el primer presidente a la vez del consejo federal español del movimiento europeo que no sé si he dicho que se celebró en París en 1949 y de ahí viene el nombre porque vascos y catalanes son los que los impulsaron José María Gil Robles después Isabel Tocino Eugenio Nazarre Carlos María Brú otra vez Eugenio Nazarre y yo que soy el único que no ha sido parlamentario nunca y que no ha tenido este honor pero que estoy encantado de escucharles a ustedes